¿Qué me voy a resolver aquí? ¿Quiere que le cuente por qué estoy tan desesperada? ¿Por qué esta noche se casa mi hija? Y he gastado una fortuna en la fiesta y en todo y no puedo llegar. ¿Usted puede entenderme? Sí, señora. Ok, entonces, que nos... Bueno, pero es que no es molestia. Yo necesito que nos resuelvan aquí a cada pasajero. Ya que yo ya perdí la boda de mi hija, perdí toda la plata de patrimonio y perdí todo porque no puedo llegar. Que nos resuelvan a todos los pasajeros del avión. Y que nos traigan lo del hotel, que nos traigan el pasaje donde vamos el pasabordo de mañana a primera hora. Dinero en efectivo. Y el dinero en efectivo a cada uno, si no de aquí nadie se mueve. Que si yo pierdo la fortuna que gasté en el matrimonio de mi hija, por lo menos que a todos los pasajeros y a todos nos paguen los que nos tienen que pagar. Por lo menos con sus pilotos, que venga y lo arregle porque nosotros pagamos. Y pagamos todo por el viaje. Eso es un riesgo. Y esto lo pagamos. Porque aquí nadie nos regala más. No estaba lejos. A ver, ¿qué dicen los españoles? ¿Qué tal el servicio de Avianca? 30 minutos. Pues el servicio de Avianca es pésimo. Pues no sé si volveremos, no volveremos. No volveremos más. Nos tocó a todos ahora dormir dentro del avión. Son las 4 de la mañana. Supuestamente a las 6 de la mañana parte el avión para la ciudad de Cartagena. Si es que cumple. Si es que cumple. Después de haber pagado 123 mil pesos más 85 mil pesos por una multa. Ahora me toca a mí aguantarme, dormir aquí dentro del avión junto con los demás pasajeros. Miren el estado. Este es el servicio que está prestando Avianca para sus usuarios. El maltrato. La mentira. La falta de respeto. La falta de consideración. Para sus pasajeros. Esta es una muestra evidente del mal servicio que está prestando Avianca. No hay una autoridad que represente a ellos para que nos dé una explicación a todo esto. Sino que lo colocan a los empleados a que hablen y nos meten a la policía.